Miramos a los mercados financieros, lo hacemos un día más, aquí en Estrategias de Inversión, en nuestro canal, con la ayuda de un experto, en este caso, con la ayuda de Antonio Spina, a quien ya saludamos, Antonio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues deseando que nos cuentes lo primero de todo, tu visión de los mercados americanos de Wall Street, donde hemos visto nuevos máximos estos últimos días, pero comentábamos antes que todo está bastante parado, cuéntanos. Hombre, el mercado está, sí es verdad que está algo tibio, lo que pasa es que hoy venía una preabertura potente debido a los datos de NVIDIA. NVIDIA ha publicado unos datos espectaculares con 26.000 millones de ingresos y se esperaba 24.600. Buena noticia también lo de Split 10x1 y que aumentaba el dividendo en efectivo. Y una noticia que yo no he visto demasiado reflejada por ahí es que NVIDIA declara que está creando una nueva área de negocio que sería la inteligencia artificial soberana, es decir, explotando la capacidad que tienen las naciones para producir inteligencia artificial utilizando su propia infraestructura, es decir, los datos que poseen como de fuerza de trabajo, redes empresariales, etcétera, etcétera. Y para decir que ahí está una empresa que es suiza que se llama Swisscom, que es del gobierno suizo y que abriría una filial en Italia. Y esta área de negocio se suma a la sala de negocio que tiene NVIDIA. Entonces, será, no será, eso ya el tiempo dirá. Pero lo que es cierto es que esto puede generar expectativas optimistas que animen todavía más al valor. Y esto está arrastrando al sector. Y si miramos los gráficos, están bien, o yo salvaría del NASDAQ, Microsoft, que lo podemos poner por aquí, vamos a ver, Microsoft, que está rompiendo la resistencia de los 428.80 y hoy podría tener una sesión brillante. Alphabet sigue con un gráfico bastante bueno, tiene un valor en subida libre. Broadcom, cintas. Aquí tenemos a Broadcom, por ejemplo, que está razonablemente bien. Y luego del sector microelectrónica tenemos a Microchip, que rompió zona de resistencia. Podría haber un escape. Atención a Microchip, un valor. A mí me gusta y hay que tener en cuenta que rompe una zona de resistencia multianual. Y estas rupturas normalmente pueden o suelen dar, esto es bolsa y nunca se sabe, pero suelen dar paso a un movimiento de alza en tendencia sostenida. Es decir, subidas que pueden prolongarse mucho en el tiempo. NXP, otro valor del sector semiconductor es fortísimo. Y otro que está muy fuerte, también del sector, es Tesla Instruments. Tesla Instruments rompe ahí un nivel de resistencia que eran los 186 y ahora ya está bastante, o sea, por encima de los 200 que más hemos visto, hay un valor en subida libre y que está también como un tiro. Algo sobrecomprado, yo ahí tendría cautela, pero todo el sector está razonablemente bien. Y estas tecnológicas están arrastrando también al sector en Europa. Entonces, intentar aprovechar esto, ¿cómo? Yo creo que como está el mercado, hay una... Y a salvo que el Nasdaq suba con un hueco fuerte, en el Nasdaq 100 yo creo que lo podemos poner un objetivo a corto plazo que podría estar cerca de 19.300 y al que le guste, pues yo le pondría un stop en la zona 18.400. El SP500 también podría haber rally y le pondría un objetivo de 5.400 con un stop 5.260. Hay que tener en cuenta que se está hablando que por análisis de posición abierta en opciones, habría un soporte en 5.300 y por debajo de 5.260 posiblemente empezar a haber rotura de stop y una posible resistencia en 5.400. Bien, yo creo que el SP podría irse a buscar esa zona de resistencia de 5.400 a corto plazo. Pues a niveles francamente buenos. Fuera, por ejemplo, del Standard & Poor's, es decir, ampliamos visión, si te parece, y nos vamos al NICE. ¿Ahí encuentras algo fuera del sector tecnológico? El NICE tiene muchas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Aflac, un valor que está muy interesante con una rotura de zona de resistencia. Colgate-Palmolive, siempre un valor interesante con un valor, con una tendencia alcista brutal. Y aquí vemos cómo la rotura de una figura multianáula pasó a un rally, que yo creo que esto no se va a frenar. Dell, lo que pasa es que, bueno, Dell también es un valor que... Bueno, sí, más o menos. Eli-Lili, otro valor que está como un tiro. Vamos, Eli-Lili está imparable. Lleva muchísimo tiempo, pero es que ahora lo vemos, que rompe la zona de resistencia de los 800. Es decir, puede haber escape también en Eli-Lili. Es tecnológico también. MSI, pero MSI, perdón, Motorola, ¿eh? Pero es que está también en una fuerte tendencia alcista. Walmart no está mal. Aquí vemos cómo Walmart superó la parte alta de la figura y el valor se escapa y puede tener todavía recorrido. Well Tower, otro valor que está muy fuerte. Así que hay cosas. A mí me sigue gustando más el Nice porque yo veo un mercado más amplio aquí y con muchas cosas. Este bancario sigue bien y lo que decía Dell, pues es un valor que ha roto resistencia hace relativamente poco y está muy fuerte. Pero Dell lleva fortísimo, muchísimo tiempo. Miramos a Europa, ¿así te parece? ¿Cómo ves al mercado? Bueno, has dicho antes además que el tema tecnológico estaba influyendo también en Europa. También en el caso alemán, ¿no? Por ejemplo, con SAP. Sí, está tirando SAP, que ya sabemos que SAP es la tecnología más grande aquí en Europa. Y bueno, está subiendo algo. Hombre, no está mal. Pero el mercado alemán yo es que casi creo que se salva por el buen comportamiento del sector bancario. O sea, Commerbank sigue bien y Deutsche Bank, a pesar del traspiés que sufrió con toda aquella noticia que salió de una resolución judicial que obligaba a un pago y tal. Bueno, pues el valor yo creo que se mantiene bastante bien. Y salvaría Heide Bersemen. Heide Bersemen parece que tiene un buen comportamiento. Exacto. Pero es que ahí vemos cómo el sector automoción está tocadísimo. Hubo alguna declaración sobre Volkswagen y tal, pero es que está arrastrando a BMW, que sigue muy flojo. Mercedes sigue muy flojito también. Y es que el mercado alemán yo creo que tiene relativamente, a mi modo de ver, poco recorrido, por lo menos de momento. O sea, puede que roboten los valores de automoción, algunos valores industriales y tal, pero yo creo que lo que le estaba salvando sobre todo es el sector bancario. ¿Y al CAC 40? El CAC 40 yo sigo siendo positivo. Lo que pasa es que no termina de, o sea, el índice no termina de tirar. Está muy, muy parado y ha estado goteando la baja. Lleva ya un tiempo, pero si luego nos fijamos valor por valor, ponemos valores como Exilor, que está muy bien. Yo qué sé, todo el sector bancario está bien. Societía General ahí ha roto una zona de resistencia, puede haber escape. Publicis, Safran. O sea, que Safran está usando un valor aeroespacial defensa muy, muy potente y que deja atrás una figura. Tales ha estado espectacular, pero es que sigue fortísimo. Y esto también es un valor tecnológico, aeroespacial defensa. Veolia, Miromen no está mal ahí, superando zona de resistencia. Y ahí tendríamos, de los que están con un gráfico brillante de verdad. Exilor, Legrand, Publicis, Safran, Sangobén, Tales y Veolia. Y yo me quedaría con eso. Pero es que el sector bancario tampoco lo está haciendo mal. Ahí tenemos a Crédita Agricol, que está muy fuerte y ha superado esta zona de los 15-60 y yo creo que podría escapar a la alza. Muchos valores dentro del CAC 40 tienen un comportamiento muy, muy favorable. ¿Y algo en casa, algo en el IBEX? ¿Las camas o va a ser que no? El IBEX, yo... Es que ahí tenemos a Iberdrola, que está con un comportamiento un tanto extraño y yo personalmente soy muy cauto y no creo que Iberdrola sea un valor atractivo después del rally que ha experimentado. Tenemos a Inditex, que sí me parece un valor muy interesante. El sector bancario sigue tocado por el tema de la OPA de BBVA. Ahí vamos a BBVA, que no levanta cabeza. Santander, que le está costando hacer nuevos máximos. Y yo me quedaría con Bank Inter, que este sí es un valor que está fuerte. Con Inditex, que está muy bien, ya te he comentado. Robi está bien. Robi sigue fortísimo. Y luego, pues ahí tenemos a Merlin, que parece que le cuesta, pero todo el inmobiliario parece que está reactivándose. Muy interesante el sector inmobiliario. Pero me quedaría básicamente con eso. Estrés Bank Inter, Inditex y Robi. Y yo, bueno, lo que te digo, sigo apostando por el mercado francés. Espero que ya despierte y a ver si esta caída es un pequeño pulvado para volver a empujar. Entonces, en tal caso, yo creo que podríamos verlo cerca de 8.400. Pero vamos, lo que digo, muy parado. Y no parece que reaccione el índice de momento. Aunque el valor por valor yo sí veo un comportamiento bastante atractivo. También el sector de la automoción. Michelin no está mal. Stellantis no está mal. El Renault, perdón, Stellantis. Renault no está mal. Stellantis no tanto. Renault. Renault sí es un valor que está bastante bien. Bueno, pues lo seguiremos de cerca al K40 y también esos niveles que nos has contado para los principales indicadores no solo de Wall Street, sino también mundiales. Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues nada, ya con esto lo dejamos. Antonio, gracias por estar con nosotros. Antonio Spin, analista independiente. Y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.